Listo, profe. Bueno, entonces, vamos a desarrollar nuevamente, renovamos el ejercicio. Para la función f de x igual a x a la 4, vamos a tomar un x sub 0 igual a 3, con un tamaño de paso de 0.1. Vamos a calcular las diferencias finitas hacia atrás, diferencias finitas centradas y diferencias finitas hacia adelante. Finalmente, vamos a hacer el cálculo solamente de la primera diferencia con el criterio de la primera derivada, ¿bien? Para cada una de las tres. Entonces, lo primero que tenemos que construir es una tablita donde vamos a encontrar aquí el x sub 0 y por acá va a estar nuestro f de x sub 0, ¿bien? Por acá en el centro de nuestro desarrollo. Entonces, vamos a tener, en este caso, a 3. Bien, que reemplazándolo, entonces, reemplazando 3 en la función de x a la 4, ¿nos daría cuánto? 81. 81. 81. Bien, ahora, vamos a irnos hacia atrás. Acordémonos que tenemos un tamaño de paso de 0.1. Bueno, entonces, ¿cuál sería el valor anterior? 2,9. 2,9. Entonces, para 2,9 elevado a la 4, ¿cuánto tendríamos como valor en el f de x? 70.7281. Repíteme, chiquita, bien, propa. 70. 70.7281. ¿70.281? 7,2,8,1. 7,2,8,1. Muy bien. ¿La anterior cuál sería? Para 2,8. Para 2,8. ¿Y su valor sería? 61.4656. 46.4656. Muy bien. Ahora, vámonos hacia el otro lado. Entonces, para un tamaño de 0.1, los que están por encima de 3, ¿quién serían? 3.1. 3.1. 3.1, muy bien. ¿Y su valor? 92.352. 92.352. El siguiente sería 3.2. Y sería 104.8576. 0.8576. ¿Listos? Ya tenemos calculada nuestra tabla con un tamaño de paso de 0.1. Vamos a hacer el cálculo de la primera y segunda derivada, ¿bien? Entonces, para la primera derivada de la función f de x, esto sería igual a 4x a la 3. ¿Listos? Y vamos a tener, para nuestra segunda derivada, que esto va a ser igual a 12x al cuadrado. Ahora, evaluando el x sub 0 igual a 3, tendríamos que, ese sería 4 por 3 a la 3. Que sería 108. Sería 108. Muy bien, gracias. Y aquí abajo tendríamos que esto es 12 por 3 al cuadrado. Que también sería 108. ¿También sería 108? Profe. Correcto. Es correcto, muy bien. Entonces, vamos a aplicar la primera diferencia, ¿bien? Entonces, ¿cuál sería la expresión para la primera diferencia? Y vamos para las diferencias finitas hacia atrás. Sería f, la primera derivada, sería igual a f a f de x sub 0 menos quién? Menos la función. La función evaluada en x sub 0. Por x sub 0 menos 1. No es por, acuérdate que es la función evaluada en x sub 0 menos 1. ¿Listos? Ah, vale. Todo esto sobre? Sobre. Sobre h, que es el tamaño de paso, ¿cierto? Acuérdense que estamos trabajando para diferencias finitas hacia atrás. ¿Listos? Diferencias finitas hacia atrás. ¿Ven? Bueno. Entonces, venimos y hacemos el reemplazo. ¿Qué me quedaría acá? Que la diferencia finita hacia atrás con el criterio de la primera derivada sería igual a la función evaluada en x sub 0. ¿Sería igual a quién? A 1. A 81. Muy bien. Menos la función evaluada en el punto anterior a la x sub 0. O sea, la función evaluada en 2.9. ¿Cuánto nos dio? 70.7281. 70.7281. ¿Listos? Bien. Y esto va dividido sobre quién? El tamaño de paso. El tamaño de paso. En este caso, el tamaño de paso es de 0.1. ¿Esto nos da un valor de cuánto? 102.7. ¿Punto quién? 719. 719. ¿Listos? Bueno. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, este mismo cálculo, para diferencias finitas centradas. Me perdonan acá un poquito el desorden, pero pues no hubo como más. Bueno. Entonces, la siguiente sería diferencias. Profe, antes de eso, ¿no echamos el error? Tranquila. Dejemos y ya, dejemos para el cálculo de los errores ahorita para el final. ¿Listos? Con eso, dejamos el cálculo de los errores para el final, con eso hacemos las comparaciones de cuál de las tres nos serviría más para el trabajo, para nuestro trabajo. Entonces, para las diferencias finitas centradas, vamos a tener que f de x derivado es igual a ¿quién me colabora? f de x más 1. La función evaluada La función evaluada en en x sub 0 más 1 en x sub 0 más 1, muy bien. Menos la función evaluada en x sub 0 menos 1 Muy bien. Sobre dos veces el tamaño de paso. Sobre dos veces el tamaño de paso. ¿Listos? Muy bien. Entonces, aquí vamos a obtener que el criterio de la primera derivada va a ser igual a la función evaluada en f de x sub 0 más 1. O sea, el siguiente que evaluada en el punto 1 que nos dio 92, muy bien, coma 352 menos el f de x sub 0 menos 1 que en este caso sería evaluada en 2.9 que nos da 70.72 81. Y todo esto sobre dos veces el tamaño de paso. En este caso sería 2 por 0.1. ¿Cuánto me da eso? Amiguitos. ¿Cuánto punto 2, profe? 108.1195. Ah, el... ¿Así? ¿Siento qué? 108.1195. 108.1195. ¿Listos? Y ahora hagamos el de diferencias finitas hacia adelante. hacia adelante. Entonces me quedaría que las diferencias finitas hacia adelante para la primera derivada sería igual a quién? A la función evaluada en x y más 1. ¿A la función evaluada, segura? Sí, x sub y tú tenías. Ah, perdón. x, bueno, si recuerdas quiero cambiar, ¿sí? x sub 0. Más 1. Más 1, muy bien. Menos la función evaluada en x sub 0. Menos la función evaluada en x sub 0. Sobre el tamaño de paso. Sobre el tamaño de paso. Bien. Entonces, este cálculo me quedaría que tendríamos fx sub 0 más 1 que en este caso sería 3.1 evaluada en 3.1 que nos daría 9,352 menos 81. Menos 81. Todo esto sobre 0.1 y esto sería igual a quién? 113.52 113. 13? Sí. ¿Punto? 52. 52. Bueno, ¿hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los cálculos del error para cada una de ellas. Bien. Entonces, ¿ya puedo borrar el tablero? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a ver. El cálculo del error vamos a tener para las diferencias finitas hacia atrás el cálculo del error va a ser que vamos a tener un ET que va a ser igual a quién? ¿Quién me recuerda? ¿Al valor verdadero? Menos 2. ¿Al valor verdadero? El valor aproximado sobre el error verdadero por 100. El valor verdadero y esto si lo quieren ver en porcentaje entonces lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, este cálculo del error pues sería variada ¿Qué? Perdón, si me traigo bien. nos daría 108 que sería el valor de la primera derivada aplicada ¿Cierto? 108 menos el valor aproximado que fue el que obtuvimos. ¿Cuánto nos dio valor aproximado en este caso? Compañeros ¿Cuál fue el valor aproximado? Si ya lo borré por favor 102.719 102 ¿Cómo? 719 719 dividido entre 108 y esto multiplicado por el 100% ¿Cuánto nos da el error? 4,88% 4,88% ¿Listos? Ahora vamos para el cálculo del error de las diferencias finitas centradas entonces lo mismo el cálculo del error va a ser igual valor verdadero menos valor aproximado es el valor verdadero en este caso el valor verdadero es 108 menos 108.1195 108.1195 ¿El valor verdadero aproximado es el DFC? ¿El valor aproximado ¿Sí señor? ¿Hay que ir calculado? ¿Sí? ¿Hay que ir calculado? Ah ok 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 Sobre 108 Esto por el 100% ¿Profe no importa que dé negativo Lo metimos en valor absoluto vamos a tomar el valor positivo no hay problema 0.1110% Me perdón Estoy en clase y me llamo ¿Y dónde sale el valor verdadero? El valor verdadero es el que sale de la primera derivada el de 4 por 3 a la 3 ¿Cuánto me dio? Ah vale 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 gracias Sí 0.1110% 0.1110% 0.1110% 10% 10% listos y por último vamos a hacer el cálculo del error ¿No es 0.0011%? Porque a mí Ah perdón Pero multiplicado por 100% Perdón Sí, sí, sí Tranquilamente Ya estamos Ah perdón ¿Pero ya está multiplicado por 100%? Sí, sí, sí ya está multiplicado por 100% Y me dio 0.11% ¿Sí? Sí Listo Muy bien ¿Esto va a ser igual a quién? Antes de F adelante Antes de adelante En este caso sería 108 Menos 113.52 113.52 Sobre 108 Sobre 108 Multiplicado por el 100% 5.11% ¿Cuánto? 5.11% 5.11% ¿Listos? Entonces para nuestro ejercicio en este caso ¿Sí? ¿Cuál de las tres diferencias finitas es la más aproximada o la más certera la más cercana al valor real? Centrada Las entradas ¿Cierto? Porque obtuvimos un error ¿De cuánto? Del 0.11% ¿El error para cada función es diferente ¿Dónde se aproxima más? ¿O para las pruebas podríamos estar mirando y analizando ese pequeño dato Sí ¿No?